Hola mi cuervis precioso, atento, atento, te estás dejando llevar por lo que dicen y piensan otras personas, no lo permitas, además estás rechazando las bondades que te brinda el universo, pues estando pendiente de otras cosas, no miras lo que es para ti, lo bueno y lo dejas pasar. Tienes todo para ser feliz, solo enfócate en lo que se te presenta, en el amor, estás plenamente nivelado, mi cuervis, la base de la baraja te lo confirma, fíjate muy bien en los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, y busca el signo secreto, ese es el que tienes que prestar más atención, sobre todo en lo del amorcito. Descarta esos dimes y diretes que te hacen dudar de tu gran potencial, tendrás muy pronto un aviso que te hará completamente feliz. Y no olvides dar gracias cuando despiertas, pues las bondades que te brinda el universo son muchísimas, estate muy atento, muy atenta a las señales. Enfócate en ello, mi cuervito precioso, y recuerda bien esto, ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres ser, todo lo demás es secundario. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.